¿Imaginas que es muy difícil pensar un argumento y que no serás capaz de desarrollarlo? Pues no es difícil. Es bastante fácil si tienes algún truco. Todos los escritores y escritoras tienen alguno. El mío, por ejemplo, consiste en ver, concentrarme en el final de la novela. Cuando tengo el final de la novela claro, entonces puedo ir desovillando toda la historia. Por ejemplo, tu protagonista tiene un accidente de moto al final de la novela. ¿Por qué ha tenido este accidente de moto? ¿Estaba drogado? ¿Por qué estaba drogado? ¿Tiene problemas familiares? ¿Qué tipo de problemas familiares? Y así, a partir del final, vas construyendo todo el argumento.